Cholo González Es la Villa Records Con el sé quien los controle Aquí yo sigo en este mundo de escritura y de poesía Gastándome más mi mente, escribiendo más porquería Dice que yo no me entono, que retire ya mis letras Cada vez voy mejorando, más ya cambio la receta No me olvido de esos tiempos que pasé en la secundaria Muchas ganas de grabar, pero pues yo no tenía nada Aún recuerdo el profesor se acerca con risa en la cara Me dice yo te hago el paro de que grabes camarada Por eso yo le agradezco a Simón el Profe Ricardo Con ayuda de aquel hombre en el rap yo del primer paso Ya vamos por lo siguiente, las envidias van creciendo Mientras me estoy levantando, muchos homies ahí hablando Que porque canto mi rap, que solo hablo de maldiciones Pero yo solo hago música, también dedicaciones Nada malo, ya voy pa' los 18, mírame estoy bien chavalo En busca de aquel sueño que todos hemos soñado Gracias al que me apoya, también al que se ha quedado Con mi compa la dan bien firme como un gran soldado En esta vida si tú quieres fácil lo puedes lograr Habrá caídas y tropiezas, no fácil de levantar Y con esfuerzo y con orgullo tú no pares de luchar Vivo contento, no me quejo de la vida que he llevado Tengo una familia humilde, solo nunca me han dejado Saben, les pido perdón si en su momento fui malcriado Pero las cosas ya cambian, ya le di vuelta a la hoja Le doy gracias a mi esposa que me apoya y no me suelta Villa Records represento junto con mis compañeros Empezamos desde abajo como todos desde cero Pero las cosas de acá ya me ven en los estados Dicen mira, allá va el cholo, el vato que anda bien chisqueado Seguimos en el proyecto, le sigo metiendo duro Para cuando me retire, sepa que siempre se pudo Y no lo dudo, varia gente me señala y se pregunta Que por qué sigo cantando, yo hago lo que más me gusta Pero no me da pa' abajo las críticas que me tiran Vato, si no crees en mí, entonces por qué no te retiras Esto es arte, mucha gente no lo quiere y lo maldice Que por qué se pierde el tiempo, pero bueno Si tú dices, aquí tengo cicatrices de los golpes de la vida Mientras más vas avanzando, más se notan las heridas Y verás que con el tiempo vas a encontrar la salida Bien recuerdo de morrito, siempre solo improvisando Aunque nunca me sale a nada, yo siempre seguía luchando Son recuerdos que yo tengo, son importantes pa' mí Grabar con un micro de mano y de antipop, un calcetín Digo sin pena, todas las cosas siempre pasan por algo Solo por mi vestimenta, González por mi apellido Y aunque me miren contento, también me las he sufrido Muchos me dicen el cholo, pero mi nombre es José Sacatecas es mi estado, con orgullo veo crecer Al que le canta pa' la raza, selva todo de varias voces Aquí sigo en este juego, los villanos saben que once Y los villanos saben que once Cholo González, men Es la villa récord En el 2020 Y poner frenos orientados hacia el frente En el 2020 ¡Suscríbete al canal!